La horchata, los tampones son más caros que la horchata Lo dicen en un día de ver el supermercado debajo de casa Menos mal que tengo dinero para la compra de la horchata Que me calma, pero entonces tengo prescindido de la compra de los tampones Entonces, ¿compro la horchata o robo los tampones? O robo los tampones, sí, compro la horchata O le digo al del mercado, pero hoy lo compro los tampones o robo la horchata Pero, ¿compraré los tampones o robaré la horchata? O robaré la horchata y compré los tampones, pero qué tampones, pero qué horchata y yo no sé nada Pero cojo la horchata, me la llevo, robo los tampones No, 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 no Era así, era cojo la horchata Y robo los tampones, pero la horchata la cojo y apago Pero al salir me paran Porque he robado los tampones Para mi nave yo le digo al reponedor y eso pasa los tampones eran así y le digo al reponedor que es un reponedor en su sitio así me para un parro porque es que es su escandalita pero es la preferida del Papa desde su última instancia en Valencia si, de Benedicto XVI o es que no me creéis aquí está la juventud del Papa la juventud de Cristo ¡adicto! 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 ¡adicto a Benedicto! me encierran en un psiquiátrico y entre amuros nadie me comprende cuando en otro supermercado otro joven ha comprado ¿qué ha comprado? ¡la horchata! no, ha comprado los tampones y ha robado la horchata que es más peligroso todavía la horchata y entra allí y dice tal me voy a llevar la horchata coge una esta está empezada se lo dice el reponedor y repone todo en su sitio así hasta la hora de su muerte ¡amén! y la caja apaga los tampones y roba la horchata y es ahora cuando lo hemos declarado Pablo Iglesias Pablo Iglesias Pablo Iglesias un Álvaro Rivera un Álvaro Rivera un Álvaro Rivera un Pedro Sánchez un Pedro Sánchez un Pedro Sánchez un Pablo Casado Pablo Casado Pablo Casado ¿alguna vez algún Casado ha llegado a gobernar? un Pablo Casado ¡Aguascal! ¡Comeme el ojal! ¡Aguascal! ¡Comeme el ojal! el día del debate 4 de a 5 por el culo te la y eran unos hermanitos tampones y horchata horchata y tampones ahora vamos a empezar con Ale Petrarak Ale pero hay que hacer el baile hay que hacer el baile hay que hacer el baile se puede hacer sentado es así los que estéis sentados es pasar la garra y con esto acabamos con la clase de agrobit ahí se evita el biciclista patria y es cuando digamos las palabras mágicas que son Ale Petrarak Ale Petrarak Ale Petrarak Ale Petrarak Ale Petrarak Ale Petrarak era un delantero que marcó a 5 a Roviedo ¿Quién? 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 Ale Petrarak Ale Petrarak Ale Petrarak Ale Petrarak jugaba en el Zaragoza y en el Valladolid metía sus bolitos y era un tipo muy feliz ¿Quién? 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 Ale Petrarak Ale Petrarak Ale Petrarak Ale Petrarak El partido del árbitro de ese partido de Valladolid y Zobiedo fue de miedo y fue una auténtica pesadilla porque el árbitro era Japón Sevilla Japón Sevilla Japón Sevilla Japón Sevilla Japón Sevilla Llegó al Zaragoza con sobrepeso pues le gustaba comer queso en exceso pero eso no lo dijo eso lo dijo Manolo Cabeza Bolo Manolo Cabeza Bolo Manolo Cabeza Bolo pero estamos hablando de una persona que se llamaba Ale Petrarak Ale Petrarak Ale Petrarak Ale Ale Petrarak Ale Ale Toma yo 2 sostenido menor con memón 9 lo bueno es que era un jugador serbocroata metía goles sin tacón y con las dos patas el árbitro contra el miedo fue un partido de miedo porque el árbitro de esa pesadilla era Japón Japón Sevilla Revilla de Cantabria ¿no? que no puedo tocar no se toca muy bien bueno ya está se toca algo ¿eh? Ale Petrarak Ale Petrarak había una estrofa nueva que era volvió a aparecer por televisión pues fue el entrenador del Halloween del Halloween es que ya es luego me dijeron que tenía uno Peltigra yo lo quería conocer de verdad mejor más mis el Peltigra y fue tremendo pero a quién Ale Petrarak Ale Petrarak Ale Petrarak Ale Petrarak ¡Gracias! ¡Gracias!